En el caso de Adamari cuando se hizo el balón, en el caso de Adamari cuando se hizo el balón Nuevamente Olga Tañón vuelve a hacer noticia, otra vez se va en contra de Adamari López Parece ser que la aboricua Adamari López no tiene muchos amigos dentro del medio de la farándula Recordemos que hace tan solo unos meses, Olga Tañón aseguró con sus propias palabras que Adamari López Se había hecho una operación para poder bajar de peso Ahora Olga nuevamente resurge para sacar otra controversia Hablando de la chaparrita consentida y su pérdida de peso En el caso de Adamari cuando se hizo el balón, en el caso de Adamari cuando se hizo el balón A pesar de que después de ese primer video Olga se disculpó con Adamari Se quiso aclarar que ella no hizo esas declaraciones con tal de hacerle mal a la conductora Adamari por su parte no se quedó de brazos cruzados y se justificó con un video publicado en su Instagram Donde dejó más que claro que a ella le importa un cacahuate, lo que la gente diga y opine sobre ella Sin embargo a través de una nueva emisión del programa Chisme no Like Javier Seriani y Elizabeth Stein expusieron el momento donde Olga Tañón vuelve a hablar de Adamari López Con sus propias palabras Javier Seriani mencionó Olga sabe que dijimos la verdad y ya que expusimos a Adamari, miren ahora como la trata de hipócrita y doble moral Esta es una g*** de boricuas En este nuevo video Olga Tañón sale hablando de la operación que se hizo a Adamari No, que no me la hice, o sea, como nosotros también las personas que hacemos esta operación Olga Tañón nuevamente está hablando de la supuesta operación del balón gástrico La cual ella misma se hizo y que asegura Adamari se realizó para poder bajar de peso Y es que la cosa es que Olga ni siquiera titubeó al momento de decir En el caso de Adamari cuando se hizo el balón, es como si a ella se le hubiera dicho la propia Adamari Sin embargo regresando a las nuevas declaraciones que hizo Olga Ella recientemente también dijo lo siguiente A través de las redes sociales de Chismeno Life, los internautas hicieron énfasis En que Olga Tañón tiene muchísima razón al respecto Muchos dicen que no es necesario decir algo que no es cierto simplemente para quedar bien con los demás Dando a entender que Adamari López no le está diciendo la verdad a su público Acerca de esta supuesta operación Por todas las redes sociales muchas personas estuvieron dándole su apoyo a Olga Asegurando que en esta ocasión Ella ni siquiera tiene la necesidad de colgarse de la fama de Adamari Para hacer noticia Simplemente dicen que es una mujer que se hizo este mismo procedimiento Y conoce perfectamente cómo es el proceso Y los resultados Tal vez por esta razón también sabe Que Adamari se hizo esto O al menos así lo cree ella Otros comentarios de los internautas también dicen lo siguiente Bien por Olga Ella no tiene necesidad de colgarse de nadie Ella es una gran cantante que es reconocida mundialmente Es ganadora de muchísimos premios Y lo mejor es que no es una hipócrita como Adamari Yo estoy de acuerdo en que la gente se arregle Pero no es necesario mentir El problema de Adamari no es cómo adelgazó Su problema es mentir Así la gente se pone a pensar con qué facilidad mienta Con lo de Luis Fonsi también decían que mentir Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Chau 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 Chau